De los 365 días del año, 121 los pasamos dormidos, es decir, casi la mitad de la vida. Entonces, ¿por qué no ser más cuidadosos en la elección de nuestros colchones? Veamos. Este es un colchón diseñado por un computador. Doctor Dream. Sí, sí, Doctor Dream. Resortes de acero templado para mayor consistencia y duración. Lámina de fibra para darle mayor firmeza. Capa de polifón que evita deformaciones y malos olores. Además... ¿Es exclusivo de Doctor Dream? Sí, sí, Doctor Dream. Y desde luego una tela bella y fresca. Doctor Dream. ¡Doctor Dream! Ahora sí. Estoy hablando del nuevo colchón. Doctor Dream. Un colchón exclusivamente diseñado para dormir. Para dormir bien. Doctor Dream. El colchón de sus sueños. De venta en la garantía y las mejores mueblerías del país. Yo soy de esta tierra y tengo el alegre sabor de mi pueblo. Mi alma es dorada, caricia de sol. Y la blanca espuma de mis liberas brota de mi interior. Soy ciudad y el color. Soy ciudad y campo del barrio del color. Yo soy de primera. Yo soy el sabor. ¡Atlas! Yo soy de primera. ¡Atlas! Yo soy el sabor. ¡Atlas! 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 Yo soy el sabor. Desde hace muchos años. Este es nuestro licor. Seco herrerano. El trago panameño que la gente disfruta en diferentes formas. Solo. Mezclado. Y también hay quienes no lo toman. Para tener contento a casi todo el mundo, Varela Hermanos lo ofrece ahora más suave y sabroso que nunca. Para comprobarlo, tienes que probarlo. ¿Alguien que hacerlo? ¡Sí! Varela Seco. Quédese con herrerano. Suave y sabroso. Tranquilo. Mañana te vas a sentir mejor. No, 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 no. ¡Aplausos! Este es un Opel cadet alemán que como el Mercedes Benz y el BMW ha sido ganador del auto europeo del año. Y este es un Daewoo Reissan. Lo mismo. Pero el Opel tiene un diseño aerodinámico. Daewoo, lo mismo. Ah, pero el Opel tiene elegancia europea en su interior. Daewoo, lo mismo. Y solo por 20 mil balboas. No, Daewoo, no lo mismo. Daewoo, desde 7,913. Daewoo, lujo, seguridad, economía. Ah, en esto no nos igualan. Estamos trabajando en eso. Se mueve, 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 salta, 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 salta. Aunque tú lo muevas, lo que filmes sale bien. Con Panasonic. 750. Puedes filmar. Aunque estés en movimiento, estés bailando, estés saltando. En lo que filmes, como filmes, todo siempre sale bien. ¡Panasonic! Filme imágenes nítidas y estables con la S750 Panasonic. Con Panasonic. Si hay compatibilidad. Y en tu VHS. Todo lo puedes mirar. Siempre bien. Reguete bien. Panasonic. 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 Panasonic.